Que no vayan, saquen las manos de los huevos y las manos de la cerebra ¡Saa, sa, sa, sa! ¡Ay, no, no! ¡Gracias, mi papi! ¡Que se sientan saboreados! ¡Que se sientan! ¡Saa, sa, sa! Y para toda América Latina Para Sonido Conce ¡Hermanos! ¡Haca, ha, 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 ha! ¡Que se veía! ¡Entrevenidos y victorias! ¡Con el mismo a la madre! ¡Ya llegaron tus ganas y victorias! ¡Poderosos y poderosas de la naturaleza! ¡Vengan para el esterapeño hoy! ¡Vamos a animar a Chispa Churro Manos! ¡Para Sonido con el poderoso! ¡Yo soy Luis Morales! ¡Vaya a morir! ¡Aquí hace Garrodiles! ¡Que ya está chupando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero! ¡Esponsa! ¡Viva mi madre! 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 de ser el huevo jr. ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Suéltala, 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 suéltala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!